de la ciudad de México. Tenemos el reporte del tiempo, ya regresamos con más información. Buenos días, arranca el fin de semana y por supuesto, hay que estar atentos a los detalles antes de hacer planes. Ayer durante ya la noche, algunos chubascos bastante ocasionales empezaron a manifestarse en la ciudad, en el estado de México. Bueno, esta precipitación, aunque no fue generalizada, también es de tomarse en cuenta, especialmente durante ese fin de semana, donde va incrementando un poco más el potencial de lluvia, la humedad que se impulsa desde el Golfo de México, llega hasta el centro y genera algo de inestabilidad, incluso va a bajar un poco la temperatura, los valores ya no van a ser tan altos, el ambiente lo esperamos de fresco a templado, también con un aumento en la humedad y la nubosidad. Tenemos diferentes factores que debemos de tomar en cuenta al momento de salir de casa, por supuesto, con nuestras actividades del fin de semana. Esta tarde, veinticuatro grados máxima, el cielo medio nublado con algún chubasco ocasional, chubascos ocasionales también durante la noche, esperando una temperatura de dieciséis grados, con un ambiente fresco y el cielo medio nublado. Así las condiciones este viernes y para los próximos días, durante el sábado y el domingo, es a los que se levanta temprano, sale temprano de casa, bueno, abrígue ese bien, porque si esperamos bajas temperaturas, de diez a once grados como mínima, tiempo frío, después por la tarde veintiuno a veintitrés, fresco, atemplado, como ya la adelantaba, y otra cosa importante que destacamos es el potencial de lluvia. Bien nublado a mayormente nublado, con tormenta eléctrica, la probabilidad de precipitación hasta un cincuenta por ciento también para el próximo lunes, algunos chubascos, mínima de once y máxima de veintitrés. Es el panorama que se estima durante los próximos tres días, hay que tomarlo en cuenta, y no es además que también salgamos de casa aparte, bien abrigados por la mañana, pues con paraguas en mano, sobre todo la lluvia está pronosticada durante las tardes y por las noches. En Ecatepec, en Texcoco, hacia Atizapán, medio nublado, veintidós grados como máxima, en ESA, en Chalco, también para Naucalpan, Itlanepantla, no se descartan precipitaciones, algunos chubascos ocasionales. En el Estado de México, las condiciones y las temperaturas varían, esperamos de veinte a veintidós grados como valor máximo. Hasta aquí el reporte del tiempo. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Telediario, no le cambien. Buenos días.